¡Qué emoción! Bienvenidos a Solo para Valientes, una nueva etapa de proyecto de vida, relaciones y éxito que te puede suceder. Donde conectamos con tu sanación por YouTube, por Spotify, por Apple Music, por todas las plataformas donde te acompañamos a hacer lo posible. Empiezas a amarte a ti mismo. Se trata de ti. El miedo a la soledad. Yo me sentía fracasada. ¿Sabes qué? Esto lo voy a hacer como... Y ese sueño grande espera por ti. Desde el amor, desde el propósito posible, que tu bienestar y tus sueños nos importan. Siempre puedes escribirnos. Solo para Valientes Podcast. En conexión para responderte. Bienvenidos a Solo para Valientes Podcast. Un podcast para que sanemos, crezcamos juntos y oportunidades de construir tu proyecto de vida. En nombre mío y del Centro Sana y Crece, te doy la bienvenida a nuestro tema del día de hoy. ¿Qué es? Me frustra mirar lo que no logré. Estamos en cierre de año. Estamos viendo nuestras metas, construyendo. Sin embargo, a mí lo que me da es frustración, impotencia. Dale la bienvenida. ¿Qué fue lo que no logré? Y si yo te hago otra pregunta. ¿Qué fue lo que sí lograste? Así como en tu hoja vas a poner lo que no logré fue esto, 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 esto. Y lo que sí logré. Estamos en un mundo muy enfocados hacia lo que nos falta. Lo que no hemos logrado. Lo que tenemos que desarrollar. Lo que se espera de nosotros. Estamos en ese vaso medio vacío. Y no vemos todo el vaso lleno. Estoy segura que lograste muchas cosas. Estoy segura que si estás conectada en esta comunidad de crecimiento, estás avanzando. Entonces, ese reconocimiento de ti es importante. A veces no nos reconocemos nosotros. Estamos esperando el reconocimiento de fuera. Quiero que empieces a ver de quién no te sentiste reconocido o reconocida. De qué manera te exiges tanto. Lo que exijo en mi vida es esto, esto y esto. Y cuál es esa meta que no quieres ver, que no estás logrando. ¿Cuál es? Porque esa es la que te va a permitir ver el área de crecimiento. Pero también vamos a ver el área de fortaleza. Y también vamos a ver el área de crecimiento. Y también vamos a ver el área de avance. Vamos a ver todas las áreas que están funcionando en tu vida. Ahora, el área de crecimiento tiene ahí heridas, frustraciones, situaciones que no has manejado de ti. Date la oportunidad de sanar con ella. Entonces, lo que verdaderamente no quiero mirar es. Porque si lo miro, me doy cuenta de. Y lo que estoy logrando que también me abra mirar es. Y vamos a crear ese equilibrio. Hoy tengo dos casos para ti. Que nos envían ustedes valientes. Tengo 35 años. Siempre he tenido un tema con mi peso. Todos los años digo que voy a rebajar. Que voy a avanzar. Sin embargo, no lo logro. He buscado todo tipo de ayudas. Y sin embargo, sigo en el mismo lugar. Hay algo en mí que no funciona. Y desde que tengo ansiedad, empiezo a comer. Hoy voy a hablarte del hambre emocional. Es importante las ayudas. Es importante tu nutricionista, tu doctora. Ver todas tus analíticas. Es importante el acompañamiento emocional. Que de eso es que, de esa parte me voy a enfocar. El hambre emocional y esa situación que cuando nosotros comemos, ¿qué hay ahí? Una situación que estoy dándole ese placer. ¿Para qué? Para tapar ciertas cosas. Cuando tengo ansiedad, ¿cómo? O cuando tengo mucho trabajo, ¿cómo? Hay personas que no comen, que se le quita el hambre. A mí me puede pasar horas de trabajo, horas. Y yo no sentir que tuve hambre. Y eso lo tengo desde la niñez. Siempre fui bastante piqui con la comida. O sea, pero duré dos años donde aumenté 50 libras. ¿Por qué? Y viví el hambre emocional. Yo extendía largas horas de trabajo. Y comía deshoras. Y comía mucho. ¿Qué yo no quería ver? Una etapa de sobrevivencia de mi vida. ¿Con qué la hice? Con la alimentación. Tenía una súper mala alimentación. ¿Pero por qué? Porque yo quería tapar que me sentía sola. Que me sentía que no iba a poder. Que me sentía insuficiente. ¿Qué sucede cuando tú comes? Y vamos a ir hacia atrás. Muchas veces en nuestros hogares es. O tú estás flaquito. Tú estás gordita. O todo lo vas a reflejar en ese espacio emocional. Por eso, ¿qué está tapando esa hambre emocional? ¿A qué te lleva? ¿Qué es lo que no quieres ver? Ah, mira, me siento sola. Me siento triste. Me siento que no he logrado tal cosa. Y trabajar este tema. Cuando ya hemos pasado por muchos procesos. Y estamos como tú en el tema de ese cansancio emocional. Te invito a que busques esa ayuda profesional. Para que primero te trabajes internamente. Y puedas ir acompañado o acompañada de la parte de la nutrición. De la parte de la alimentación. De la parte médica. A llevarte a lo que es tu peso ideal y tu figura ideal. Ahora hay un compromiso y hay precios. Porque ¿dónde está el reto? En la abstinencia. Cuando empiezo a dejar de comer, empiezo a encontrarme con todas las cosas que eso sustituía. Que la comida me ha acompañado. Que la comida ha llenado en mí. Y hace el proceso que tú consideres adecuado. Y sobre todo con la supervisión médica adecuada. Ahora, el hambre emocional también nos invita a ver las partes de nosotros que no nos estamos acompañando nosotros mismos. Lo que para ti es tu peso ideal. Lo que para ti es tu relación con el espejo. Y a no atacarte. No juzgarte. No maltratarte. Porque ahí sí te vas a quedar en el mismo lugar. Te invito a la compasión, a la empatía, a saber que puedes y a hacerlo de una manera coherente contigo. Busca ayuda profesional. Nuestros profesionales del Centro Sana y Crece están en amor, propósito y con toda la preparación. En todo lo que tiene que ver con autoestima, inteligencia emocional y proyecto de vida para que lo puedas hacer posible. Y si ahora te comprometes contigo con encontrar esa compañía para ti. Y con sustituir de esa hambre emocional a esa alimentación emocional positiva como sería tu vida. Nuestro segundo caso. No quiero ni hacer planes. Porque cada vez que hago planes, algo pasa, se desbaratan y ya no quiero ni siquiera hablar de la palabra metas. No quiero sentirme presionado ni con estrés. Quiero fluir y ya. Querido valiente. Muchas veces en nuestra vida, cuando nos hemos puesto tantos planes, aquí hay cuatro temas fundamentales. Cuando nos ponemos planes y metas, hay que ver si son realizables. Y cuando decimos algo pasa, siempre algo va a pasar. ¿Cómo estás tú manejando la frustración? ¿Cómo manejas la frustración cuando las cosas no salen como tú quieras? Porque si nos ponemos un plan y el plan es súper cuadrado, súper estructurado, es como el plan perfecto. El plan perfecto es la perfecta forma de hacerlo práctico y que va a salir diferente. Por eso es muy diferente las ideas a lo concreto. Y ahí es que está el camino del crecimiento, el camino del aprendizaje. Tú sabes que no va a salir. Es como ponerte en tu cabeza algo. No va a salir como yo pienso, pero va a salir cerca. Y lo voy a resolver, que es fortalecer la autoconfianza. Salir de ese plan perfecto. Empezar a trabajar el ego de, mira, pues, si no me sale así o todo, nada. No. Es cómo es el regalo de lo que se va construyendo. De lo siguiente es, no quiero hablar de las palabras metas. ¿Qué te trae la palabra metas en tu vida? A veces venimos de familias muy exigentes donde tuvimos que cumplir tantas cosas, tantos objetivos, la escuela o tal cosa. O sea, ¿qué era lo importante de las metas? Entonces tú dices, es que ya yo no quiero hablar de metas. Y está bien, date el permiso de no hablar de metas. Tú le pones propósito, objetivo, es la palabra que tú quieras. Y hay una parte en ti que quiere fluir. Puedes fluir en este proceso. Es como si tuvieras un juez estructural ahí y dentro de ti un lado que quiere ser más libre, que quiere estar más conectado con el día a día. Entonces es, tengo esta meta grande, puedo vivir el, meta no, un objetivo grande, puedo vivir en el día a día y puedo aprender a ver que las cosas no van a salir como yo quiero. Cuando puedes ver la vida de esa manera y te di varios procesos, la mayor sanación es contigo. Te invito a que busques ayuda profesional, a que trabajes tu autoestima, a que trabajes tu inteligencia emocional, a que veas que detrás de eso, que no salió como tú querías, está el gran regalo. Te aseguro que estás logrando muchísimas cosas, estás logrando muchísimas metas, propósitos, pero hay una parte tuya que quiere disfrutar, fluir más y salir de esa estructura que solo te has puesto tú. Entonces, vamos a hacer estructuras más flexibles, estructuras más abiertas y que puedas disfrutarte el camino. Sé que crearás cosas maravillosas y puedes hacerlo a tu propio paso. Hay permisos que necesitas darte en estos momentos, solo tú, trabajándote internamente y construyendo la vida que quieres. Tú puedes. Nuestros profesionales están siempre en amor y apoyo para cada uno de ustedes. Haz tu primera sesión que puede transformar tu vida y podemos acompañarte a construir el proyecto de vida que deseas y mereces. Y comparte nuestro podcast. Gracias, gracias por todos los comentarios, por los casos que nos llegan en el día a día. Estoy súper emocionada de estar en contacto con ustedes todos los días a través de YouTube, a través de las plataformas de audio. Bendiciones y hoy es un buen día para abrazar nuestro proyecto de vida y convertirlo con un propósito mayor. Se puede.